Loco mío, no te arrepientas de lo que hiciste ayer Mi plan es para el futuro Porque el ayer ya pasará y el mañana es mi seguro Por eso la vida yo Hoy me la gozo, hoy yo la vivo Manos pa' arriba y canta conmigo Que hoy me la gozo, hoy yo la vivo Esta vida es una fiesta y por eso sigo Esta vida es una fiesta y por eso sigo Esta vida es una fiesta y por eso sigo Yo vivo mi vida y no la demás Siempre voy adelante, nunca pa' atrás Y todo lo que yo pido a mí se me da Yo nací bendecido y no es casualidad Y me vivo la vida, lelo, 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 lé Ey, 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 ey Esta no era la vida que a mí me tocaba pero yo me colé ¿Quién lo que? Ahora saco en la TV manejando un Ron Roy hasta andaba a pie Y es que la suerte bien loca y no sé que la busca a ella que le toca Ey, y si a mí me tocó, me tocó Brindemos y hacemos las cosas Que hoy me la gozo, hoy yo la vivo Manos pa' arriba y canta conmigo Que hoy me la gozo, hoy yo la vivo Esta vida es una fiesta y por eso sigo Viviéndome nada Esta vida es una fiesta y por eso sigo Esta vida es una fiesta y por eso sigo Soy yo lo voy a gastar, yo me voy a entregar, yo lo voy a explotar Buscame una pel, come la voy a tragar Dame ese culo que la voy a chicha Yo no le paro a na' Par de millones yo me voy a buscar Trégame una trucha que la voy a chicha Compré un par de casas y la voy alquilar Yo me siento muy contento y esto es pa' amanecer No le pa' dejando duro y también lo quiero meter Hoy me siento muy contento y esto es pa' amanecer No le pa' dejando duro y yo lo quiero meter 2021 Yo me la vivo, yo me la gozo Estamos en los días en carros nojosos Gracias a Mochita como Raymond Boss Y ahora soy artista de los famosos Me dicen el dueño Miami Porque siempre ando con toda la mami En los jetes con Pila y Kunani Mi plato favorito fue de Dimari No se me olvida que salí del barrio Gracias a Dios que ahora soy millonario En mi cuenta de banco no entra el comentario No puedo decir lo que te dé tu maldita gana Que hoy me la gozo Yo la vivo Tómalo pa' arriba y canta conmigo Que hoy me la gozo Yo la vivo Esta vida es una fiesta Y por eso sigo Viviéndomela Hey mami Esta vida es otra cosa Esta vida es una loquera Y si no la vive Si no la besa Te quede afuera Y por eso sigo No te ve No te ve No te ve Gracias.